Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien y que vengáis con ganas de finiquitar este Pulse. Ya sabéis, este juego, basado en el universo de las Backrooms, el Creepypasta, y como su nombre indica, pues sobre todo centrándonos en las Pulse, zonas acuáticas, zonas de piscinas, zonas de bañeras, zonas con un diseño, en mi opinión, maravilloso, pero que entiendo que obviamente no es un juego para todo el mundo. Hemos hecho las cinco primeras y vamos con la sexta y última. Pero antes, si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, por favor, os pediré que lo apoyarais. No os costaría nada, por ejemplo, dejar un like o un comentario, si queréis dejar claro cualquier inciso o cualquier comentario, pues sería estupendo, porque ya sabéis que a mí me encanta. Y, por supuesto, suscribiros si todavía no estáis y bienvenidos o bienvenidas al canal a los que está llegando. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a finiquitar este Pulse. Vamos a por la sexta y última Pulse. Vale, estamos en una casa. Esto comienza bastante, bastante diferente. Recordáis que en el final del anterior pool... Vale, que vayamos por allí. Gracias. Llegábamos a una especie de barrio. Una especie de típico barrio norteamericano, todas las casas iguales, ¿no? Pues zona residencial. Y que de repente desaparecían las casas, que es lo más extraño. Vuelvo a decir que me gusta mucho el papel y la barrio. Esta puerta se tiene que cambiar. Esta sección está un poquito más de mal rollo. Es como que la zona se ha vuelto un pelín más tétrica, ¿sabéis? Tampoco nada muy loco, pero sí un pelín más tétrica. Me resulta extraño que ahora se me haga agradable llegar a una piscina, tío. Ahora llega una pool y se me hace agradable, tío. Uf, no quiero bajar ahí. No, no, no. No, no. La profundidad, eso sí me da mal rollo. Eso sí me da mal rollo. Es decir que eso me da bastante bastante. No está, mira. Al medio. Mira esas físicas, papá. La verdad es que el juego utiliza el motor gráfico Junior. Es una locura. El diseño es espectacular. No puedo decir otra cosa más que el diseño de niveles. Me parece absurdamente bueno. Esto da la sensación como que es una mezcla un poco de todo. Ahora madera. Como que estamos pasando por diferentes secciones. La sauna. Esto es una recopilación de todas las cosas que he hecho. Creo que va un poco por ahí. Mira, yo viví. No quiero ir a trabajar. No quiero. No quiero ir a la misma persona. No quiero ir a los discos identifying unaャ tekrar. Ahí Volvemos a la zona No, voy a seguir Quiero salir ¿Te puedes llegar a perder? A ver, porque sí que Te pierdes Pero Vuelves a encontrar camino Sin mucho problema ¿Puedes llegar a perderte realmente? Supongo que está camino Que me voy a imprecer Juraría haber escuchado algo Es como un chisribo Es como una especie de chirrido Que emiten Pero solo suena Cuando te mueves rápido Si te mueves despacio no suena Suena muy débil Pero si te mueves rápido Sí que se escucha Sí, ahora se escucha más Ahora se escucha bastante Escalera que sube Siempre Estaría pegado con un pequeño corte O sea que supongo que será Como un corte de sección O algo así Si os dais cuenta Pegado con un pequeño Seguramente cargado mapa O algo así Es buena idea Meterme aquí Es como una cercojera una almohada para que haya una forma de máquinas una escalera da como si fuera alguna zona de generadores o de... ¿sabes? esas enormes tuberías de color rojo parece que es una como vapor o algo así un zumbido eléctrico un zumbido de máquinas, mejor dicho eléctrico no, de máquinas como si fuera algún tipo de máquina oscuridad o luz voy por aquí izquierda o derecha derecha izquierda había barrio había casas había casas cuando me meto aquí me da la sensación de estar muy muy profundo y es muy extraño esta historia me recuerda como una especie de prisión o algo así bastante curio para que me esperaba que me quedara en ella o no creo que. se puede dar una escena que me quedara en ella hasta todos ¿Un cuadro? Sí, es esta habitación. Es justamente esta habitación. Se ha caído. Escalera que sube, me gusta. Ni borracho bajo ahí, tío. Ni borracho bajo ahí, os lo digo. Ni borracho bajo ahí. 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 ¿Qué hace aquí una oveja? Además, me está observando de una forma que está ahí. Me siento intimidado por la oveja todavía. Una oveja. Escaleras que sube. Bien. Además, muy bonitas. Azulejo, negro. No. No. Es todo tan oscuro que parece que absorbe la luz, tío. De verdad, es increíble. Es todo tan, tan, tan oscuro que parece que absorbe la luz. Agua. Una partida de ajedrez. Con hombres. Qué simbólico, ¿eh? ¿Y quién son los jugadores? ¿Dios y el diablo? Cargado de simbolismo, amigos. Cargado de simbolismo. Yo sería un peón. Yo sería un peón, amigos. Obras clásicas. Dibujos de niños. La pool. Con una sombra. ¿Os visteis que hay una especie de figura? ¿Os imagináis que ahora se estuviera observando algo todo el juego, tío? ¿Gatos? ¿Fárfil? Nada. ¿Visteis? ¿Visteis? ¡Visteis! ¿Es una estación de metro? ¿Sí? Sí, es una estación de metro. Pero nunca llega a ningún metro. Una cámara. Se escucha el sonido del traqueteo del metro, pero no... Es el dibujo que hay. El diseño de niveles me parece muy grande. Me parece estupendo, tío. Estupendo. No veo absolutamente nada, tío. Hay tan poca luz. Y luego el contraste. Que hay veces en las que literalmente no ves nada. Pasillo enorme. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parte había una muy parecida en... Había una parte muy parecida en la primera pool. Pero no estaba inundada. Puede que sea que incluso la misma. Yo diría que incluso es la misma. Puede que incluso sea la misma. Puede que sea la misma. Puede que sea la misma. Puede que sea la misma. Cuando el juego se quiere poner agobiante, se pone agobiante. Puede que sea la misma. 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 Cuando quiere incomodar... Incomoda, eh. Esa sensación como de estrechez, agobio... No hay vuelta atrás. Puede que sea la misma. Puede que sea la misma. Puede que sea la misma. Arquitectura Construyen los sueños Anatomía humana Pulse Entrada Está muy chulo, chicos A mí me gusta muchísimo Pues hasta aquí, amigos, amigas Este Pulse Hemos hecho las 6 Pulse Vamos a bajar un pelín aquí, disculpadme Para que lo escuchéis Perfectamente Lo dicho, como comentamos Desde el minuto 1, no es un juego para todo Evidentemente, no es un juego para todo el mundo Porque si no te gustan los creepypastas Si no conoces el mundo de los backgrounds No te resulta interesante, no te llama la atención O lógicamente no te gusta Por ejemplo el género Del Walking Simulator Algo diferente Pues obviamente no es tu juego, si buscas algo Un poco más directo, un poco más clásico Se sale un poco de la Digamos de lo habitual, de lo normal Pero si te gustan Backrooms Si te gustan Pulse Si te gustan cosas diferentes Survival Perdón Walking Simulator Si te gusta Probar cosas diferentes Nuevas Y que se sale un poco de lo habitual Dale un vistazo Mi opinión Dale un vistazo Lo tenéis en Steam por unos 8 euritos Es decir, es un juego Muy baratito Es un juego que Te da pues para Un par de horitas O algo así Pero me parece que es una experiencia estupenda Me parece que Transmite un montón de cosas Con muy poquito Y el diseño de niveles Me parece espectacular Realmente espectacular Es un poco Un juego donde realmente Prima un poco la experiencia Donde realmente Esa sensación de estar perdido De que alguien te observa Esa sensación como de estar dentro De una pesadilla O un sueño lúcido Pues realmente es Muy muy atractiva Pero no es para todo Obviamente Yo he de decir que lo he disfrutado Un montón Me ha gustado muchísimo Y en Steam Está pegando muy muy fuerte Lo tenéis por unos 8 euritos O sea que si os ha llamado la atención Pues mira Para una tarde Me parece completamente estupendo Muy contento de compartirlo con vosotros Espero que los que os haya gustado Obviamente los hayáis disfrutado Y nos vemos Aquí en el canal Con más historias Más aventuras Más videojuegos Si os ha gustado el vídeo Por favor no dudéis en apoyarlo Y nos vemos pronto Cuidaos Chao